Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con las videoreacciones, en este caso de videojuegos, y tenemos nuevo trailer de World War Z, o sea, Guerra Mundial Z, que viene a ser el juego que adapta el universo de la película al mundo del videojuego. Y bueno, todos los que habéis visto la película sabéis que lo más grande de esta película, ante todas las cosas, son esas masivas brutales a escala absolutamente enorme, esas hordas de zombies bestiales que prácticamente se unen en una masa uniforme para formar toda clase de homogéneas hordas que atacan en masa, ¿no? Después de los trailers que hemos visto de juegos también del género zombie como Days Gone, donde también vemos esas hordas masivas de zombies, pues la verdad es que lo tiene un poquito difícil para impresionarnos esta Guerra Mundial Z para videojuegos, ¿no? Vamos a ver qué tal, vamos a ver este gameplay, parece que es un gameplay donde vamos a poder ver un poco más, la verdad es que es cortito, pero bueno, algo veremos y sacaremos en claro de este trailer. 3, 2, 1, acción. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirad esas hordas, señores! ¡Qué jodida locura! ¡Mirad eso! O sea, mirad eso. ¿Pero qué es esto? ¡Dios! ¡Dios! ¿What? ¿Pero cómo sale uno vivo de esto? ¡Dios mío! Vale, o sea, corto, corto, pero intenso, ¿no? Básicamente, este juego... A mí me gustaría saber qué tiene más allá de todo esto, ¿no? Porque la verdad es que lo más impresionante son las hordas de zombies, pero tiene que haber mecánicas jugables que nos permitan sobrevivir a esta cosa tan imposible, ¿no? Porque si son cientos de zombies a la vez, ¿cómo sale uno vivo de ahí? O sea, o te pones en un lugar alto, o montas piquetes, o haces algo para sobrevivir, porque no puedes estar, no sé, a cuerpo abierto ahí disparando como un puto loco, ¿no? Algo más tendremos que hacer, ¿no? No sé, la verdad es que me intrigan mucho lo que son las mecánicas de este juego. Está claro de que vamos a tener que sobrevivir a cientos de zombies a la vez, ¿no? Que es lo que nos va a plantear lo que es la mecánica del juego. Pero ya digo, hay muchos interrogantes en cómo de bien se va a poder hacer. Es decir, si todo es vistoso, se ve muy bien, se ve muy bonito, se ve impresionante, pero ¿realmente en lo jugable va a estar a la altura? Es decir, ¿va a haber distintas mecánicas para sobrevivir? ¿Va a ser todo un shooter a lo loco ahí disparar y curarse la vida, seguir disparando? ¿O vamos a poder cubrirnos, vamos a poder utilizar el entorno a nuestro favor contra los zombies o algo así? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero teniendo en cuenta de que está metida en el ajo Focus Interactive, que ya hemos visto que ha hecho maravillas con ese Vampyr, pues la verdad es que tengo grandes esperanzas en este juego, ¿no? La verdad es que no entiendo el sentido de un trailer tan jodidamente corto que te sube los niveles de hype en 30 segundos para pegarte un gachazo y cortártelo justo en el punto más álgido, ¿no? Pero bueno, entiendo de qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Aip, Aip, Aip y que la gente compre el juego, ¿no? Básicamente. Pero bueno, quiero ver un trailer más largo para realmente convencerme del juego. De momento, la verdad, por lo que se ve, se ve impresionante, pero habrá que ver, como ya digo, cómo son esas mecánicas jugables y si no se queda en un quiero y no puedo, ¿no? Bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, habéis visto la película, tenéis interés en este juego, os gusta el género zombie, os compráis todos los juegos de género zombie, dejadme en los comentarios qué pensáis sobre World War Z y nos vemos en una próxima videoreacción, chavales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!